Mika Biciconte, conocida por su presencia en redes sociales y su participación en la vida pública, ha vuelto a estar en el centro de una nueva controversia debido a un video que ha generado un aluvión de críticas en internet. La reciente polémica gira en torno a un clip publicado por Fabián Cubero, el cual ha puesto a Mika en el ojo del huracán de la opinión pública. La situación ha reavivado el debate sobre la privacidad y el respeto hacia los hijos de su pareja, especialmente las hijas de Nicole Newman. En el video en cuestión, que Cubero compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver a Mika Biciconte mostrando algo en su celular a Indiana y Alegra, las hijas mayores de Nicole Newman. La escena, que debería haber sido una interacción familiar trivial, se convierte rápidamente en el centro de una controversia cuando la reacción de Alegra revela un temor palpable. La niña se muestra claramente asustada, temblando y en estado de shock, entre risas nerviosas y palpitaciones. La reacción de Alegra se vuelve aún más intensa cuando Mika, en lugar de tranquilizar a la niña, se ríe a carcajadas. En esta casa siempre hay que estar atento, escribió Fabián Cubero como comentario al publicar el clip en sus redes sociales. El video, que inicialmente parece un momento inocente de la vida cotidiana, pronto se convierte en el foco de atención de los usuarios de internet, quienes no tardan en expresar sus opiniones. Los comentarios negativos empiezan a inundar las redes, muchos de ellos cuestionando la actitud de Mika Bisciconte y el manejo de la situación por parte de Cubero. Uno de los comentarios más frecuentes es la acusación de que Mika Bisciconte está exponiendo para ridiculizar a las hijas de Nicole Newman. La crítica se centra en cómo el video parece mostrar a las niñas en una situación incómoda y embarazosa, con Alegra claramente asustada. Los usuarios también se preguntan por qué Mika sintió la necesidad de hacerles eso a las niñas, sugiriendo que el motivo podría ser para provocar o molestar a Nicole Newman. Otros comentarios señalan que la risa de Mika, lejos de ser reconfortante, parece burlona y poco empática. A medida que las críticas se acumulan, la situación se torna aún más complicada. Los comentarios negativos se mezclan con los de aquellos que defienden a Mika y a Cubero, argumentando que el video es simplemente una muestra de cómo la familia se divierte juntos y que no debería tomarse tan en serio. Sin embargo, el daño ya está hecho y la percepción pública de Mika Bisciconte ha sido afectada. Es importante considerar la perspectiva de Mika Bisciconte en todo esto. Desde su punto de vista, el video podría haber sido un intento inocente de compartir un momento familiar divertido. La intención detrás de la grabación puede haber sido simplemente capturar una interacción cotidiana y mostrar un lado más relajado y genuino de su vida en familia. Para ella, las risas y el ambiente relajado podrían haber sido una manera de crear recuerdos y compartir su felicidad con sus seguidores. No obstante, desde el punto de vista de las hijas de Nicole Newman, la situación es diferente. Exponer a los niños a situaciones que les causen miedo o incomodidad, especialmente cuando se trata de momentos que se comparten públicamente en redes sociales, puede ser problemático. Los niños, al igual que los adultos, tienen derecho a su privacidad y a ser tratados con respeto, y esto incluye la forma en que se les presenta y se les expone en las redes sociales. La reacción de Alegra muestra claramente que el momento no fue bien recibido por ella, y esto plantea preguntas sobre cómo los adultos manejan estos momentos. Además, la polémica también resalta un tema más amplio sobre el uso de las redes sociales y la privacidad familiar. En la era digital, es cada vez más común que las personas compartan aspectos íntimos de sus vidas en línea. Sin embargo, esto plantea un dilema ético sobre cuánto de la vida personal debe ser expuesto al público y cómo esto afecta a aquellos que están en el centro de estas exposiciones, especialmente cuando se trata de niños que no tienen la capacidad de consentir. En conclusión, el incidente con Mika Biciconte y las hijas de Nicole Newman subraya la complejidad de equilibrar la vida privada con la exposición pública en la era digital. Mientras que para algunos puede parecer una broma inofensiva, para otros puede ser una invasión a la privacidad y un acto de falta de respeto. La situación destaca la importancia de considerar el impacto de nuestras acciones en los demás, especialmente cuando se trata de niños y personas que no tienen el mismo control sobre su exposición pública. A medida que las redes sociales continúan moldeando nuestra forma de interactuar y compartir, es crucial reflexionar sobre cómo usamos estas plataformas y el impacto que nuestras decisiones tienen en los demás. ¡Hasta la próxima vez! ¡Vamos! ¡Y por aquí la próxima vez! ¡Me cagué toda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡No me cagué toda! ¡No me cagué toda! ¡Pensé que era en serio! ¡China, vos sabías esto! ¡Vos sabías, eh? ¡Vos sabías, eh! ¡Todo así! Gracias.